El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, indicó que a pesar de las críticas a favor y en contra de la gestión del presidente Mario Abdo Benítez, el Paraguay está avanzando, por lo cual evalúa su gestión como muy buena y aseguró que el mejor aspecto del actual gobierno es la transparencia. La fortaleza es enfrentar el debate, creo que es lo esencial de una fortaleza. Nosotros pedimos institucionalidad, pedimos división de poderes y criticamos la no injerencia. Entonces, resulta que es inconsistente la crítica puesta desde ese punto de vista. ¿Qué ha hecho el presidente de la República? ¿Ha fortalecido o no institucionalidad? Y es forzoso reconocer que sí. Se han nombrado casi la mitad de ministros de la Corte en pocos meses. Nadie tiene objeción respecto a los nombrados. Nadie puede decir que ninguno de los nombrados sea obsecuente con nadie. Y sin embargo, la misma falta de obsecuencia se convierte después en herramienta de la crítica. Entonces, muchas veces lo que tenemos que definir es ¿Qué queremos? Ayer yo escuchaba una charla que tenía el señor presidente de la República donde le hablaban que el sistema democrático le hace perder poder al presidente de la República. Imagínese a dónde fuimos a parar. Es decir, usted tiene que rescatar su poder y mantenerlo a pesar de vulnerar el sistema democrático. Y eso para mi criterio, por lo menos, es absolutamente incorrecto. Destacó además la manera democrática en el que el presidente de la República está dirigiendo el país, con lo que está logrando avances sobre la corrupción y el crimen organizado. Puso como ejemplo de ello la sentencia a favor de Paraguay sobre el caso de Romy Marti. Todos los días son claves. Estamos avanzando en el proceso. Se han dado pasos muy importantes. Se ha ganado en la Corte Interamericana. Cuando todos decían que era imposible. Coincidamos en eso. Porque hoy parece que ya es lugar común, nos corresponde a todos y de todos modos nadie hizo gran cosa. No es cierto. Se hizo algo muy importante. Cuando toda la opinión pública, 100%, nos decía esto no se puede hacer y mostraban datos estadísticos de que jamás se consiguió, Paraguay lo consiguió. Bueno, coloquemos las cosas en su lugar. Finalmente, el titular del Ministerio del Interior destacó que desde que asumió el nuevo gobierno, 120 reos vinculados a grupos criminales de Brasil fueron expulsados de Paraguay y existen además otros 12 que están en el mismo proceso.